Te quiero y te amo tanto mi vida Te quiero y te amo tanto mi vida Desde que te he conocido te amo Desde que te he conocido te amo Mi cariño es verdadero chiquilla Mi cariño es verdadero chiquilla Te amo a ti solita mi vida Te amo a ti solita mi vida Si tu no estas a mi lado chiquilla Si tu no estas a mi lado chiquilla Muy triste lo pasaría mi vida Muy triste lo pasaría mi vida Tu sonrisa encantadora de niña Tu sonrisa encantadora de niña Son los que alegran mis días de vida Son los que alegran mis días de vida Porque el amor existe en nuestros corazones Tu me quieres y yo te amo Que vive el amor Vamos segundo a Kino Como suena como suena ese barco electrónico Te quiero y te amo tanto mi vida Te quiero y te amo tanto mi vida Mi linda cajamarquina te amo Mi linda cajamarquina te amo Tu sonrisa encantadora de niña Tu sonrisa encantadora de niña Son los que alegran mis días de vida Son los que alegran mis días de vida Te amo, te amo tanto mi vida Me encantas con tus palabras, te amo Tus besos y tus caricias de niña Son mi mejor alegría en mi vida Te amo, te amo tanto mi vida Me encantas con tus palabras, te amo Tus besos y tus caricias de niña Son mi mejor alegría en mi vida Vamos bailando Edwin Malaver Y donde está mi amigo Teimer Vargas ¡Salud, salud! Te amo, te amo tanto mi vida Me encantas con tus palabras, te amo Tus besos y tus caricias de niña Son mi mejor alegría en mi vida Te amo, te amo tanto mi vida Me encantas con tus palabras, te amo Tus besos y tus caricias de niña Son mi mejor alegría en mi vida Rubensito Quispe ¿Cómo suena esta batería? Luis Chávez ¿Y dónde está la cervecita? Samuelito Casas Vamos John Garrido Y nos vamos a Sorochoco El Megalaria El Megalaria Gracias por ver el video.